hola gente como están aquí a der games 2014 el nuevo vídeo para el canal de la verdad creo que era suicidio y no me acuerdo cómo se llama este juego donde controlamos a un señor gordo y en los sueños tenemos que intentar despertar pues como dice el juego matándonos pero un pequeñísimo pero un pequeñísimo problema y esta es la segunda vez que grabó bueno esta parte del vídeo porque yo me quedé acá en la grúa y como ven ya me pase este me pase este 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 y este menos de pasados porque un problema en la grabación un punto como que se trabó hubo todo raro estuvo la verdad creo que estuvo demasiado divertido pero se grabó mal no sé o sea hago un bug y a partir de ese book que me salió lo que desde allí comenzó a ir mal no sé si era el book del juego por el motivo o no sé qué pasó pero espero que se esté grabando bien esta vez así que voy a repetir estos niveles así que hacer nuevamente rápido ya me lo sé pero mínimo prefiero subirlo repetido antes que fingir no no soy muy bueno mintiendo es la verdad hace puede ser zoom no sabía a ver a ver espérate fuera música a mí no me gusta esa música la del radio aquí como estaban viendo estamos en la casa de la bruja de 71 la verdad aquí tenemos que ser un súper hechizo una poción de veneno y aquí está nuestra gran receta tenemos aquí al poseer zoom ahí está tenemos ocupamos un pollo un conejo un ratón un hueso y el mismo libro este como ya me lo sé voy a tirar de una vez el libro el primero era el pollito el voy a ver primero libro ahí está ahora se convierte en rosita el pollo mal no me acuerdo es este el de arriba el de arriba por favor aquí está un pollo es el típico pollo de gomita que hace ruido hace ruido por favor a ruido por favor hacía ya hizo ruido cuando la agarras hace ruido el típico pollo de goma que hace ruido que he visto hasta vídeos donde aplastan un montón en la tienda y son súper divertidos ahora necesitamos a un ratón que lo acabo de escuchar por acá aquí está el ratón y que le gusta a los ratones el queso aquí está un pequeño queso en que eso quieres quieres chef citó que es un quesito toma parece un porco spin pues lo agarro hola lo siento mucho pero vas para adentro ahora aquí ocupamos también un conejo y un hueso pero aquí no hay nada gente acá no hay absolutamente nada tenemos que salir de aquí pero por la puerta no se puede no se puede salir tenemos que salir como la gente civilizada y normal es por la ventana ahora no subete ok acá estamos en el campo donde hay un montón de grillos que a fondo se ven los pinos apenas cargando y ahí está nuestro conejo la manera más fácil de atraparlo creo que es así así el conejo está un poco bugeado y fíjense qué bueno después les explico dónde se me bugeó en este nivel es donde se me bugeó a mí conejo no me estés vacilando y entra para acá conejo lo siento mucho pero te necesito un caldito de conejo el conejo está muy tieso ya está comenzando los bugs acabo de atravesar el suelo yo sé que pueden dar las cosas de que esto es un sueño pero se movió otra vez se me bugeó voy a entrar directamente acá señor no es un súper sarto aquí no es la luna para hacer esas cosas listo ya entró no sé cómo pero entró que este es donde se me bugeó el hueso está acá en esta tumba ocupamos una pala que está en la cascada se me bugeó no sé cómo le hice que tenía la pala salió volando se me bugeó el juego y desde ahí comenzaron los problemas se me trababa todo solía mal se escuchaba mal desde ahí no sé cómo le hice espero no volver a cometer el mismo error por favor no te bugees hasta ahora sí lo está haciendo bien ahora suéltala tranquila tranquilamente suéltala no se escucha nada en el juego no se escucha nada aquí está el hueso vámonos lo siento mucho que no sea tan divertido no sé si o sea verme siendo un noob diciendo que que tengo que hacer dónde voy pero ahora me siento un pro sabiendo cómo van los niveles miren ahorita está negro pero no más ponga esto va a estar más negro parece petróleo y uno diría tengo que meterme aquí no tengo que bebérmelo es veneno vamos a envenenarnos vamos a tomarlo está riquita la sopa así en un toque explosivo la verdad la primera vez que lo hice dije ojalá explotará hubiera una explosión guapa y esa explosión si estuvo guapa si lo vemos desde otra perspectiva cuando en mil pedazos pero como sólo vimos todo negro no supimos qué hacer bueno tenemos que ir a un pequeño circo aquí que no es un circo es una feria de los niveles de estos estos niveles que van a ver en este vídeo quiero que este es el que más me decepcionó a mí pensé que iba a ser súper divertido y fue no 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 fue tan divertido como yo esperaba como ven aquí tenemos ocupamos puntos para jugar aquí juegos y ocupamos esa gran arma esa bazooka para hacer explotar de mil pedazos pero los juegos no son divertidos sólo hay dos ese y ese y no son tan divertidos porque aquí miren este señor es gordo pero con esto humilla a cualquier gordo que el vídeo porque miren lo que hago tengo que pararme aquí y llega hasta el peso máximo y me dan un boleto ya que tan gordo está el señor para hacer todo eso serio bien tengo que juntar los cinco puntos aquí hasta me dan un montón me puedo ser así y me dan un montón bueno ahorita se me van muchos ahora tengo que agarrar el tirachinas y para que ocupó el tirachinas para hacer trampa en el menejo de acá al lado prácticamente tengo que cambiar de arma poco a poco ahí para hacer más trampa o sea hacer trampa en ese minajuego puede sonar divertido hacer trampa aquí es súper aburrido o sea sólo te quedas parado en un sitio esperando que pasen los patos y ya está en lo voy a pasar en modo puro pero voy a estar parado en un sitio sin hacer nada así así se juegan bien le pico aquí y nada más hago a esto hasta la musiquita lo no me gusta ahora hago esto hago nada más que tiene de divertido estar quieto así porque si el agua así no 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 es más difícil súper divertido eh me dan 100 tickets sólo hay creo que cuatro tipos de billetes deja de sonar por favor ahora tenemos esta arma que es dispara pelotas no es un arma mortal sólo dispara pelotas pero a máxima velocidad y me dan un ticket aquí no sé por qué cómo me dan un ticket porque no hice nada aquí esto es súper fácil es y lo explico hago nada sólo hago esto y ya está claro esto es súper entretenidísimo gente no hacer nada picarle un botón y no moverse o sea es más estresante que otra cosa o sea no me gusta y aparte aquí te dan un billete de 5000 y tengo que repetir eso otra vez en serio es lo que me gustó porque no vean directamente un billete de 10 mil para acabar con esta tontería vamos que le den por saco a esos patitos que es súper aburrido la verdad se supone que ellos me tienen que hacer trampa en estos juegos en las ferias te hacen trampa en la vida real pero aquí tú el tramposo es uno miren y voy a explotar con los patitos que en serio sólo alargaron el juego este nivel sólo alargaron ya patitos yo quiero explotar pues voy a explotar al lado de esta máquina a ver si me deja exploto quiero explotar por favor de ese recto ahí está bueno 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 vamos a darle a estas cosas que me me encanta lo que me encanta el juego es las zonas físicas y después golpear estas cosas y salen volando eso me encanta vamos a siguiente nivel que es de la vaca lola la vaca no fuera voy a llevar a esta vaca voy a utilizarla como como una escalera perdóname vaca en serio el juego no me permite utilizar otra cosa para subirme acá o subirme acá y utilizar también esa catapulta apenas se ve desde aquí pero es una catapulta pero bueno voy a tirar primero las otras cajas de allá va a subirme aquí tengo aquí dos cajas que no me acuerdo la verdad para qué servía bueno dos cajas es una caja tenía creo que lanzar no no me acuerdo es pensé acá hay un trofeo los trofeos no sé la verdad si sirven porque quiero que me ponía aquí y los niveles y me ponía nivel sec un nivel extra no sé si agarrando todos los trofeos me dan un nivel extra voy a investigar para el próximo vídeo si es así vamos a subir creo que la vaquita acá arriba perdóname vaquita lo siento mucho pero juego no me permite hacer otra cosa tengo que hacer volar una vaca no no vamos a comenzar otra vez no puede ser se me va a guiar esta caja como el vídeo de la maquinita que la maldita esta caja se quería hacer una pelota lo perdóname pero no vas a hacer nunca una pelota y si sigues bugeándote así perdóname vaquita pero ha llegado el momento de que vayas a la luna en 5 4 3 2 adiós y esto es un crimen gente mandé a volar una vaquita tengo que eliminar las pruebas gente van a venir aquí los cerdos los caballos y las ovejas y van a averiguar todo eso tengo que eliminar escenas del crimen primero el refrigerador el refri el refri es una escena del crimen ábrete hay cohetes cohetes que son explosivos y mortales esos me vienen bien para eliminar las escenas del crimen vamos vamos a activarlo con la lupita vamos a eliminar todo todas las escenas del crimen que no quede rastro de lo que hice y me voy a eliminar yo solito aquí vámonos vámonos yo también soy una prueba del crimen bueno bueno que no que no falte hacer esto nada más llegando eh falta el otro nivel que que nivel seguía ya ni me acuerdo eh seguía uy este estaba muy divertido gente eh que quieren que sea un reloj que creen que sea adivinenlo miren es un majestuoso dragón este nivel fue el que más se me complicó la verdad porque ustedes que creen que tiene que hacer con el dragón obviamente uno pensaría el dragón tiene que matarme pero el dragón está dormido hay que despertarlo y se me complicó porque aquí no ven hay una caja acá eh acá al fondo hay una caja pero si te vas acá al fondo hay dos cajas más que pensarían ustedes si tengo esas dos cajas pues tengo que subir una escalera toda loca llegar a un lugar alto y todo eso y no era eso la estaba regando pero bien que en este nivel subiendo una caja de otra salían pulando se me buggeaban y así iba peor todo la radio es un ruido voy a dejarlo aquí para que despierte aunque yo le golpe no se despierta mira dragón que feo estás eh eh ocupo más ruido acá arriba había más ruido que me acuerdo yo aquí había algo bueno esta caja si la ocupo pero yo pensaba que tenía que hacer una super escalera loca para llegar acá arriba subir más arriba del dragón y despertarlo algo así me imaginaba yo pero no aquí tengo un despertador que es otra cosa que hace ruido hay que encender todo el ruido al mismo tiempo acá bueno también tenemos aquí esto que hace ruido el inodoro pero no sirve para nada porque está quieto me puedo llevar nada más esta lavadora que también hace ruido y aquí es cuando bueno también se me había buggeado porque me metí adentro del dragón porque tenía estas tres cosas levanta un poquito la cabeza del dragón y te puedes meter abajo y me buggeé y me metí por su boca y no sabía qué hacer hasta este punto y era facilísimo tenía que ir hasta acá atrás y agarrar otro objeto que hiciera ruido que era eh como se llaman estas cosas eh ya ni me acuerdo y lo que tengo que hacer es tener todo encendido al mismo tiempo primero la radio la radio que es súper fácil la lavadora esto y el reloj el despertador ahora se despierta el dragón y me lanza fuego y lo esquivo lo puedo esquivar bueno no lo puedo esquivar lo intenté a ver si podía y bueno bueno gente lo siento mucho porque yo creo que este vídeo está quedando aburrido porque era más divertido saber decir qué estoy haciendo que no sé qué lo siento mucho eh tal vez y si me paso este nivel bueno voy a pasar un nivel extra en este nivel para saber tener algo nuevo o sea yo también tengo ganas de jugar algo nuevo eh fuera música aquí tenemos al ah es música al fondo aquí tenemos al típico robot que se parece mucho al de Wally que este robot nos quiere mantener con vida es buena gente dirían cualquiera pero yo no quiero estar con vida o sea aquí es peligroso no me deja entrar acá también es peligroso si me subo acá arriba el robot me bloquea la salida es como te voy a mantener a salvo a toda costa y es como quiero presionar ese botón déjame pero la única salida creo que era ah que hay un trofeo bueno el trofeo no puedo agarrarlo bueno si no lo he agarrado creo que lo voy a agarrar eh creo que era por acá si por acá puedo escabullirme apagar esto y acá para que el robot cuando te ves cierra las cosas y no te deja hacer nada entonces te ocupo cegarlo y para cegarlo ocupo esta pequeñísima arma súper útil el extintor infinito y la física del extintor está toda fea ah aquí está no me deja pasar dice es peligroso no vas a pasar quien dice que voy a pasar o no tú no eres mi mamá para obligarme a hacer cosas peligrosas bueno para ayudarme a no matarme y esas cosas déjame seguir con mi vida deja déjame bueno seguir con mi vida quiero hacer todo lo contrario bueno sí pero no en la vida real sí me preocupo de despertar para ir a la vida real eh el fastidioso verdad déjame en paz por favor me gustaría que hubiera un botón de correr lo he dicho sin parar no sé cuántas veces en todo el juego pero me gustaría un montón acá está pero son un pequeño estorbo eh puedo darle ahí está ahora puedo salir por dónde eh por dónde tengo que salir que no me entero de nada eh si era por abajo pero no por cuál puerta eh era por acá si es por aquí ahora es el momento de llegar hasta el robot de este lado me ocupo mover estas pequeñas piezas que al principio yo pensé que era una caja sobre caja pensé una locura también pensé una locura de qué batalla va a hacer tener que mover una caja arriba de otra y que no se caigan están pegadas están pegadas eh acabas de electrocutar algo no sé qué acaba de hacer pero da igual creo que ahí se llega ocupa un extintor que aquí me dan es que aquí me los dan tapares porque saben que los puedo buggear como la pala que la bugge en el video que nunca van a ver porque no en serio antes lo digo antes pasa esto es un bug claramente me lo dan por si buggeo un extintor que me den otro para que no renunciar el nivel pero que acabo de hacer eso nunca había pasado yo nunca me había subido antes a una caja y se había movido pero es que salió volando un poco es tan pesado el señor este tan pesado llego y le doy esto tenía que ir hacia dónde hacia la escalera es lo que antes sonaba que no me dejaba subir y déjame subir no puedo subir así puedo subir ahora tengo que ir para acá esta zona es de relleno la verdad puro relleno porque yo ya me lo sé creo que ya no me servía para nada el extintor este ahora aquí necesito llevarme esta cosa una tarjeta de virus para que servirá gente que para qué creen que servirá para meterle un virus a este claramente pero creo que se me olvidó un pequeño problemita el extintor porque los deja ya vamos fastidioso es muy pesado no me puedes proteger de no puedes protegerme de mí mismo y el mayor peligro de uno es el uno mismo te voy a meter un virus un pequeño virus miren yo no creo que necesites mucha memoria ya tienes suficiente memoria eres un súper robot máquina del futuro no creo que ocupes tanta memoria creo que éste tampoco la necesitas no sé si estoy quitando algo importante algo que te sirve yo creo que no te sirve de nada eso voy a salir por aquí porque me da la gana y ya apague esto si ahora sí puedo presionar el botón y eso es lo que va a suceder gente un gran botón rojo en una planta nuclear o sea una gran explosión nuclear es lo que va a suceder y veo la luz no explotó así explotó hasta hasta se mueve sólo el personaje que raro es eso y bueno 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 quiero jugar ese nivel de los cables espero que sea un nivel súper entretenido donde tenemos que unir un clave un cable con otro cable y así pasar a otra zona eso sería muy interesante bueno 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 fuera música de suspenso y me misterio aquí tenemos es un cable si gigante no será el cable del internet uy 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 que tenemos por aquí un pequeño puzzle y me activo las llaves para qué sirven este nivel es súper rápido o qué hace que tengo que entrar ahí y electrocutarme pero para hacer eso ocupo romper el vidrio no ha pasado nada ok lo que romper esto tengo que salir de aquí en esos 10 segundos pero cómo cómo saldría a ver aquí puedo pasar pero este personaje es tan gordo que no corre no voy a llegar de ninguna manera hasta allá no da tiempo ok 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 parece que tengo que mover esta cosa amarilla no lo puedo mover si lo puedo mover pero solamente de lado a lado pero no voy a llegar ni de broma ocupo otra maquinita ok bueno bueno acabo de ver esto tengo esto no lo puedo mover para donde yo quiera no sólo para para allá ah ya vi ya vi esto lo tengo que mover para acá saltar en lo verde y llegar a esa máquina amarilla que no tengo ni idea para qué sirve pero por algo está ahí vamos vamos esta es la buena esta es la buena no 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 uy doble salto no hagas doble salto ahí está muy bien muy bien casi me arruina esto esto qué es no tengo ni idea voy a romperlo algo debe de servir a lo mejor tengo que entrar con este aparatito a no puedo salir a pues yo diría que el martillo me sirve o sea puedo romper esto también creo que lo que tengo que hacer es meterme con esto creo que esto es electrónico entonces puedo electrocutarme con esto pero para llegar más rápido voy a agarrar el martillo y romper el vidrio del frente vamos vamos soy tor rompo esto y no sé para qué lo sirve pero yo creo que tengo que meterme con eso aunque no llego creo que no llego ni de broma ah tengo que tirar eso ahí tal vez sí 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 no llego pero puedo lanzarlo ahora sí tiene lógica esto lo acabo de dejar aquí creo que se lo disparó para algún lado en concreto no sé caminé recto entonces debe haber caído para abajo aquí está lo puedo activar mientras tengo esto en la mano y puedo ok activo esto activo esto ahora voy rápido rápido corre tengo segundos como vamos 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 corre 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 no llego no llego no llego no llego lanzalo ahí está lo metí lo metí no sé qué sucede de algo ok ok está sucediendo algo está sucediendo algo un agujero negro que guapo por este final ya se merece un buen like porque yo no me esperaba ustedes esperan un agujero negro yo me esperan que va a electrocutar todo una gran explosión pero yo para nada que es esto un dirigible no tengo ni idea pero yo no me esperaba una agujero negro para nada y se merece un fuerte like nada más por eso bueno gente a que se termina el vídeo el siguiente vídeo desgraciadamente va a ser el último parece ser voy a fuera de cámara quiero o voy a investigar si los trofeos siguen para algo para reunirlos todos y traerles el nivel el nivel extra si es posible o tal vez el nivel extra sea el final que te lo dan teniendo ya todos los niveles bueno gente espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y darle un buen like y vamos a saber que es esto ¡Gracias!